Autoridades gubernamentales preparan la entrega de buses a transportistas del país este próximo 13 de octubre, garantizando así un mejor servicio en el transporte urbano colectivo. De mañana entregamos buses, 13 de octubre, día de conmemoración del inicio de la insurrección popular sandinista allá en San Carlos, en Ocotal, luego Masaya en los próximos días, 250 buses entregándose mañana a 250 hermanos y hermanas transportistas de los municipios de Managua y de Ciudad Sandino. Dijo que se continúa garantizando seguridad jurídica a familias nicaragüenses a través de la entrega de títulos de propiedad. Títulos de propiedad el día de hoy, 480 en Managua, Pozoltega, Granada, El Castillo, Jigalpa, Villasandino, San Francisco de Coapa, Ginotepe, Altagracia, Nagarote y Cucra, Gil. La próxima semana 2.500 nuevos títulos a familias de todo el país, seguridad jurídica. Programa Adelante financia emprendimientos y producción a través de la entrega de créditos. Luego también entregamos créditos del programa Adelante, mañana en 17 departamentos, 64 municipios, en las cabeceras de esos departamentos. Créditos para financiar más emprendimientos y más producción. Usulacero entregando créditos hoy a mil protagonistas, 270 grupos solidarios, 40 municipios. Comunicó que se continúan entregando calles en mejores condiciones a nivel nacional. Tenemos viviendas entregándose en Jigalpa, Huaco, Nueva Guinea, San Dionisio, Managua, Santo Tomás, Jocotá, El Ayote, San José de Cusmapa y Yalagüina. Y calles en concreto y adoquinadas en el Sauce, Villalcármen, Jigalpa, La Reinaga, Matagalpa, San Nicolás, Parque de Ferias, inaugurándose este fin de semana en San Juan del Sur, en Huibuilí, Nueva Segovia y en Bonanza. Centro de atención para las familias que solicitan algún servicio o que reclaman por algún servicio en relación al agua potable en Malpaisillo, León, inaugurándose hoy. Y luego, compañeros, compañeras, también tenemos las casas de cultura y creatividad que ya son 173. Nos faltan 13 precisamente para alcanzar la primera meta. En el Ministerio de Educación tenemos buenas cifras de matrículas, las estamos verificando al detalle, pero nos aparece más de un millón ya de estudiantes inscritos. Vamos a seguir verificando para el día de mañana, confirmar esta importante cantidad de estudiantes que ya están registrados en todos los niveles y modalidades para el año próximo. Luego tenemos festivales, mercaditos campesinos, ferias de la economía familiar, desarrollándose en el fin de semana de celebración de la vida. En Crónica TN8, Daniela Rodríguez Morazán.